¡Aplausos! ¡Y que también hay un tepito! ¡También está sana! De una vez en la hora me gustar La huesta muy triste Yo no he ni un gallo Tú serás feliz, ya estás por él Pero mi amigo, pues ya no lo eres ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No te extrañaré! Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien Tú que más golosa, cuando llegue a ganar Aunque yo te extrañe, quédate con él ¿Dónde está la gente que está contenta al menos? Arriba, 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 arriba en América Pero más arriba, arriba las mujeres, babies, a la gama El grupo que está conquistando México Si se la sabe, matamos ese Te voy a decir ahora que no estés, aunque estés muy triste Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es Y échale, suba, venga Ayúdame acá chicas, ¿cómo dice? Yo, yo, yo que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien, no te extrañaré, quédate con él, que le vaya bien, que le vaya bien, tú que eres más viciosa, yo no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él, tú que eres más viciosa, yo no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él. ¡Ese grito! ¡A todo! ¿Qué pasó? ¿Ya valió? ¿Qué valió? ¿Qué valió? ¿Qué valió? ¡Gracias!